¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Y arranquemos, como siempre, hablando acerca de los oficiales. Empezamos con uno que parece obvio, pero hay que decirlo porque recién fue anunciado de manera oficial. Robert Dantes y Voldy renueva por un año con el equipo felino. Tigre se quedará con el director técnico que los llevó al campeonato y al menos un año más seguirá construyendo su historia. Con los de Nuevo León. Y por otro lado, Gastón Silva es otra renovación. Se queda hasta 2025. Lo anunciaban a través de redes sociales de los de la franja que con esto dejan ver que el uruguayo ha ayudado en diferentes momentos al equipo. El defensor tendrá que trabajar fuerte porque el equipo cada vez tiene menos herramientas y Gastón Silva se convierte en uno de los hombres importantes. Y por otro lado, pero continuando con Puebla, tenemos el caso de Brian Angulo. El colombiano que vivió el mejor momento de su carrera con el Puebla de la Franja regresa, regresa a vestir los colores de la ciudad de Puebla y bueno, pues simplemente es volver a verlo, volver a reencontrarlo y ojalá esta vez pueda hacer las cosas mejor. El lateral tiene a final de cuentas 27 años, así que está en buena edad de recuperar su nivel y de volverse igual que lo que te decía hace rato de Silva, un hombre importante para el cuadro de Arce. Lo intentó América, lo intentó Baños y bueno, vámonos para atrás porque Diego Barbosa, jugador de Atlas, llega a Xolos. Ya te lo decía yo, fue América quien estuvo interesado primero que nadie en llevarse al lateral mexicano de 26 años, pero de repente, bueno, pues Miguel Herrera le dijo a la directiva, me interesa a Diego Barbosa, ve por él porque nos lo van a quitar. Y bueno, pues la directiva hizo caso y Xolos se lanzó directo por Diego Barbosa haciendo a través de esto que el jugador hoy por hoy ya sea oficial. Diego Barbosa tiene gran calidad y Xolos intenta reponerse de las malas temporadas que ha vivido. Y Juan José Manríquez es el último oficial que te vengo a contar, jugador que sale de San Luis para llegar a Juárez, segunda etapa que vivirá con los de la frontera, segunda etapa en la que estará allá con los de Juárez. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal le va. Un defensa de 27 años que tuvo buenos momentos con Juárez, que en San Luis de repente fue mucho menos importante, pero hoy regresando hacia Juárez podría tener la oportunidad de, bueno, pues volver a lo que lo llevó a final de cuentas a ponerse en plano nacional. Terminamos con los oficiales y vámonos con los rumores. Vamos a empezar con tres rumores que podrían ser oficiales en las siguientes horas, pero en el momento en el que estoy grabando todavía no lo hacen oficial. Arranjemos con Luis Fuentes, quien será renovado por seis meses al menos con el conjunto de América. Luis Fuentes que, recordemos, hace temporada y media estaba fuera del equipo, estaba, bueno, pues ya le habían dicho que no querían continuar con él y tuvieron que ir a buscarlo hasta su casa para decirle, ¿sabes qué? Siempre sí regresa porque te estamos requiriendo. Y así fue como Luis Fuentes volvió a la América y ahora se gana seis meses más de contrato. Luis Fuentes, un jugador ya con gran experiencia, un jugador que con 36 años de edad no pierde la oportunidad de ser titular cada que puede con las Águilas del América. Por cierto, esta es la primera renovación, pero América estará intentando renovar más jugadores antes del 30 de junio con la finalidad de tener el plantel lo más completo posible una vez que tengan director técnico, cosa que todavía no consiguen. Otro de los jugadores que ya está en pláticas para ser renovados es Jonathan Dos Santos. Manuel te lo comentaba hoy mismo en la cascarita matutina. Y vámonos por otro lado a hablar acerca de El Mudo Aguirre y de Mateus Doria. Los dos jugadores que llegan desde Santos hasta Cruz Azul se habían atorado las cosas porque los representantes habían puesto ahí un frenito aumentándose la comisión. Tuvieron que renegociar los equipos y los representantes y al final se ha conseguido. Primero llegó El Mudo Aguirre, Ciudad de México. Luego llegó Mateus Doria y los dos se encuentran en la misma situación. La única diferencia es que Aguirre ya habló a su llegada. Y bueno, por el lado de Mateus Doria sabemos que ya ha presentado las pruebas médicas. Seguramente llegará la firma de contrato conjunta y con esto Cruz Azul seguirá armando un equipo fuerte que bueno, pues empezó con el anuncio oficial de Salcedo llegando y ahora continúa con estos dos. Carlos Izquierdos tiene una larga historia con Santos y Santos necesita reforzarse precisamente tras la salida de Doria. Después de que el jugador se fuera a su país natal para estar con Boca Juniors dio el salto hacia España, donde se mantuvo en la segunda división con el Sporting de Gijón. Una cosa llevó a otra y bueno, pues hoy por hoy sabemos que el Sporting de Gijón es de Grupo Orleji y eso hace que las negociaciones estén muy cerca de errarse, ya que desde el Sporting de Gijón regresará a vivir una segunda etapa con el conjunto lagunero. Los de la laguna ya lo esperan y el defensor de 34 años podría llegar a lo largo de la siguiente semana. Este es otro de los que falta que viaje, presente pruebas médicas y se ha anunciado de manera oficial. Hablamos de Nathan Silva, quien ya desde Brasil es dado como un hecho, dejará al equipo, bueno, deja al Atlético Mineiro para llegar a Pumas. Pumas, de hecho, bueno, pues como te digo, ya terminó las negociaciones y simplemente está a la espera del brasileño de 26 años. El defensa tendrá que llegar, presentar las pruebas médicas y después ser oficializado. Hemos visto ya en este mercado que por no pasar pruebas médicas no se oficializan jugadores. Lo normal, obviamente, primero hay que dar ese paso y luego pensar en lo que sigue. Así que, bueno, pues tenemos un defensa, corpulento un defensa que, según informan desde Brasil, tiene gran presencia en el área y que es capaz de quitarse muy bien a los rivales. Entonces, Pumas puede ilusionarse con él y el propio Turco es quien lo pidió. Pachuca, sin duda alguna, es el equipo que más hace por el fútbol mexicano en este momento. Tú podrás tener tus dudas, podrás pensar lo que quieras, pero llevamos, no sé, una década en la que Pachuca ha producido muchísimo talento, o más de una década. No recuerdo exactamente cuándo salió Herrera, pero más o menos desde ahí y con todo el tema de la universidad del fútbol y todo lo integral que trabajan con los jugadores, me parece a mí que Pachuca es el equipo que más aporta. Además, si vemos selección, tiene a jugadores importantísimos, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Eric Sánchez, quien dejará el conjunto de los Tuzos para irse a Tigres. Por lo menos es lo que está intentando la directiva de Nuevo León, que en este momento ya ha lanzado su oferta formal para poder hacerse de sus servicios. Eso sí, tendrá que esperar a que llegue la respuesta, porque podría ser que le suban un poco más el precio. El mercado interno está muy elevado en cuestión de precios a lo largo de esta ventana, entonces, bueno, pues por ahí que suban el precio no sería para nada una locura. De cualquier manera, las negociaciones ya empezaron y a Eric Sánchez lo espera ya Siboldi por aquel lado del país. Continuemos con dos más de Grupo Pachuca que tendrán movimiento, empezando por Fidel Ambriz, un tipo que me parece esta transacción podría caerle de perlas porque sería su proyección hacia Selección Nacional, donde todos queremos verlo, pero no se ha podido, precisamente porque en León las cosas no son tan sencillas con la selección mexicana. Sin embargo, ahora el equipo que lo quiere es Chivas y Paunovic es quien lo habría pedido. De hecho, bueno, pues Paunovic es el que está trabajando en estas dos transacciones de las que te voy a hablar. Habló con Hierro y le gustan mucho estos dos jugadores. Así que empecemos con el tema de Fidel Ambriz, que siendo mediocampista tiene grandes posibilidades de ganarse la titularidad con 20 años de edad en uno de los equipos más importantes. A final de cuentas, en el subcampeón del fútbol mexicano, al que llega, por cierto, siendo campeón de CONCACHAMPIONS. Por ahí quizá el problema para Ambriz es que no va a jugar el Mundial de Clubes, pero bueno, pues tiene la posibilidad de jugar en Chivas. Y por el otro lado, pero desde Pachuca, tenemos a Luis Chávez. Este tema es un poco más complejo que el de Fidel Ambriz. ¿Por qué? Porque Fidel Ambriz, bueno, pues no tiene nada que lo trabe como tal, aunque sí quiere Europa. Lo que pasa con Luis Chávez es diferente. Sabe que esta es la última ventana que tendrá para poder salir al viejo continente en caso de que llegue alguna oferta. Sin embargo, todavía al escritorio de Pachuca no han llegado ofertas formales. Sabemos del interés del Feyenoord, sabemos de intereses desde Turquía, sabemos de intereses desde España, que se han llegado a decir, de intereses desde Portugal, pero nada de eso se ha plasmado en una oferta formal en el escritorio de Pachuca. Por lo tanto, Luis Chávez tiene que empezar a pensar y es que ya en este momento Chivas ha puesto el dinero en la mesa diciendo, tengo 6 millones de dólares por él, así que si tú quieres vendérmelo, este es tu momento. Vamos a ver. Vamos a ver si esto se resuelve de esa manera. Luis Chávez, estando en Pachuca, tiene garantizado su lugar en selección por lo bien que hacen las cosas. Entonces, por ahí no veo tampoco tanta prisa de salir de Pachuca, pero bueno, pues entre ir a Europa, quedarte en Pachuca e ir a Chivas, podría haber sobre todo un incremento salarial yéndose al conjunto de Guadalajara. Samir Caetano festejó como pocos a través de redes sociales el título obtenido con Tigres y hoy por hoy parece que dejará al equipo. Quiere regresar a su país y en su país lo quieren de regreso. Es el Flamengo quien quiere llevárselo. Con 28 años de edad, el Defensa luce más cerca de estar allá que de permanecer aquí. Parece que en cuestión de cancha sí tuvo una buena adaptación, pero en cuestión social, en cuestión de vida en general, no estaría tan cómodo, por lo cual quería regresar a su país. Muchos dicen que Puebla descuidó su joya y bueno, a ver, yo no sé si tanto así, pero lo que sí es un hecho es que en este momento lo busque un equipo con más posibilidades de darle proyección. Hablamos de Chivas, que querría llevarse a Emilio Tame. Un Emilio Tame que tiene ya un paso por Inglaterra y que tiene una gran ventaja que últimamente han presentado diferentes jugadores jóvenes mexicanos. Básicamente la doble nacionalidad. Es mexicano, 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 pero tiene el pasaporte español, por lo cual puede ir y jugar en Europa sin contar como extracomunitario. Cosa que es fabulosa porque, bueno, pues si logra dar el salto, no se ponen tantas trabas en medio. Con 18 años de edad en este momento, el mediocampista iría, sí, a Chivas, pero no para la titularidad todavía. Tiene que pelear por ese puesto y me parece que Chivas incluso podría ver por ahí la posibilidad de mandarlo con el tapatío, cosa que puede suceder si así lo decide la directiva. Luca Martínez Dupuy se encuentra en este momento jugando el Maurice Revelo con la selección mexicana que está, bueno, pues allá en Francia enfrentando este torneo. Y bueno, pues a partir de eso y de su carrera en general han surgido tres ofertas desde México para traérselo. Solo se ha publicado uno de los nombres de equipos que podrían quererlo. Hablamos de las Águilas de la América que pueden buscar al jugador. Recordemos que está en Rosario Central, tiene 22 años, es delantero, pasó por una larga lesión antes de la lesión. Estaba empezando a ganar un lugar en el primer equipo de Rosario Central. después de la lesión volvió a la cancha e hizo las cosas bien. Ahora con 22 años tiene chance de venir al fútbol mexicano y quizá más adelante de salir al extranjero. Si tienes dudas de cómo juega Luca Martínez, bueno, yo te recomiendo que veas los partidos de la selección mexicana en el Maurice Revelo. Es un hombre que tiene importancia real dentro del cuadro y bueno, pues tú simplemente necesitas echarle un ojo a los partidos para ver qué tanto podría servirle a este equipo. Las ganas de Pachuca de mejorar son muchas y por eso es que buscan ya a uno de los campeones de CONCACHAMPIONS para reforzarse. León estaría dejando salir a Lucas Dillorio para que fuera vestir los colores de los tusos. El conjunto de Pachuca ve con buenos ojos su integración, además de todo, un delantero que es precisamente pues esa es la zona que quedó muy endeble en Pachuca desde hace un par de torneos y que ahora intentarán pues rellenar de cualquier manera Lucas Dillorio, un hombre importante para el Arcamón pero que en Pachuca podría ser mucho más bien. El Tato Noriega salió en búsqueda de talento y empezó por ir a Brasil donde ya tiene puestos los ojos el Lucas Moura, un brasileño que tiene ya un buen rato haciendo las cosas bien y que de hecho, bueno, es tan buen rato que ya tiene 30 años de edad. Sin embargo, el jugador del Tottenham podría llegar al fútbol nacional siempre y cuando las negociaciones se cierren. Es mucho más interesante la llegada de Lucas Moura que la de Jonathan Kaleri que es el otro jugador que fue a ver allá a Brasil y que bueno, ahorita te cuento un poco más de él. Pero Lucas Moura tiene un paso por los mejores equipos de diferentes ligas. En este momento tiene 30 años como te decía, se desempeña como mediocampista y llegaría obviamente con un buen sueldo y apuntando 100% a la titularidad. Y en el caso de Jonathan Kaleri, bueno, sí, está en Brasil porque juega en el Sao Paulo pero en realidad es argentino. Él es delantero y tiene 29 años de edad. Según se dice, el Tato Noriega lo estuvo siguiendo y por eso es que hoy llega a Brasil con la intención de platicar con él. De hecho, se dice que ya habría existido algún tipo de reunión con los dos para poder hablar sobre su futuro en la Liga MX. Mientras el Tato Noriega se fue a Brasil, Culebro por parte de Tigres se ha ido a Europa para buscar jugadores que puedan llegar a los campeones. Y San Luis se pone las pilas buscando en el fútbol portugués. En este caso, en el Sporting de Lisboa B desde donde traerían a Joelson Fernández, jugador que tiene ascendencia africana. De hecho, es nacido allá en Guinea-Bissau y bueno, pues tiene la nacionalidad portuguesa también para esta selección. juega y bueno, pues básicamente el jugador podría llegar al fútbol de nuestro país con la gran promesa de siempre, la cercanía del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid, cosa que ojalá algún día se cumpla porque hasta este momento no hemos tenido a nadie que logre dar ese salto del fútbol mexicano al español. Lo que sí que es cierto es que al ser portugués, bueno, pues tiene más chances de llegar allá por lo mismo que te explicaba hace rato, no ocupa una plaza de extracomunitario. El esportivo luqueño de Paraguay tiene por allá a Pablo Aguilar y a Osvaldito Martínez, dos viejos conocidos del fútbol mexicano que, bueno, pues sabíamos, querían ir a su país a retirarse y ahora van a mandar a alguien desde allá. ¿A quién? A Sebastián Olmedo, jugador que llega al Puebla que según se informa está a nada de firmar. De hecho, Osvaldito Martínez, si no me equivoco, se despide del fútbol mexicano jugando con la camiseta del Puebla, quizá por ahí pueda tener algún error, pero bueno, con 21 años de edad el nuevo defensa tendría la oportunidad de llegar y ganarse un puesto porque en el Puebla todos tienen oportunidad de ganarse un puesto porque no hay un equipo que digamos es el once titular. La verdad es que Puebla tiene mucho que trabajar y ahora tendremos a Sebastián Olmedo del esportivo luqueño intentando hacer las cosas bien. Según se dice es un tipo con gran proyección hacia el frente aún siendo defensa y que tiene mucha capacidad de deshacerse del rival. La última temporada la jugó con Juárez pero su equipo es el América. Hablamos de Alan Medina que dejará al América con el que tiene el contrato para irse a Mazatlán. Esto es prácticamente un hecho falta arreglar los últimos detalles y Alan Medina un tipo de amplísima experiencia en el fútbol mexicano estará llegando al equipo que juega en el Kraken. La verdad me parece a mí que los morados ganan un jugador de calidad al final deshacerse de tantos tipos de experiencia tras terminar la última temporada y ahora llamar a Alan Medina puede ser algo que le dé un poco de equilibrio a un club que sigue buscando tener algún tipo de identidad dentro de la Liga MX. O si el Herrera que dejó más dudas que certezas en el partido de la selección mexicana frente a Guatemala hoy por hoy es casi una realidad para llegar a Rayados ya te había hablado de él dejará Atlas y llegará con los del norte parece que están ultimando detalles parece que ya solo falta bueno pues que se arregle lo del sueldo que estampe su firma y bueno como bien sabes que haga las pruebas médicas en este momento se encuentra con selección mexicana pero es de los jugadores que se bajarán de los 10 jugadores que no seguirán en la convocatoria para la Nations League y la Copa Oro por lo cual en semana y media podríamos verlo ya sin ningún problema integrarse al 100% con los de Rayados el chiquito Orozco de un día al otro no hoy no ayer pero si hace dos temporadas se convirtió en un hombre relevante hoy por hoy con 21 años de edad podría convertirse en el fichaje más caro en la transacción más cara que haya dentro de este mercado de manera interna hace rato ya te decía que tenemos los precios elevados un poco por encima de lo normal y bueno pues ahora te cuento que fue lo que sucedió Rayados fue a buscar al chiquete y dijo tengo 12 12 12 millones para podértelo comprar es una cantidad muy alta la de 12 millones y después de decirle esto a Chivas Chivas dijo no sabes que yo lo quiero me gusta como juega este chavo y de repente si me das 15 lo puedo pensar y Rayados lejos de decir no sabes que no me interesa dijo bueno aguántame que voy a ver si me alcanza voy a pensarlo y seguimos platicando así que en este momento Chivas pidió 15 millones por el chiquete y parece que Rayados podría cumplir lo que quieren con eso el defensor mexicano de 21 años llegaría a Monterrey donde también parece habrá un aumento serio en su sueldo Chivas va a buscar a su último campeón de goleo pero prácticamente en cuanto salieron subcampeones hablamos de Alan Pulido y un poquito después de que Tigres les ganara la gran final del fútbol mexicano luego luego establecieron contacto con esto se arreglaron Chivas y Alan Pulido el asunto es que el Kansas está dudando las cosas no porque no quieran venderlo no porque no estén interesados en ganar el dinero por él sino que tienen contrato y la idea era renovarlo o por lo menos es lo que están diciendo en este momento por lo tanto bueno pues a los 2 millones que estaba dispuesto a pagar Chivas para traerse al delantero quizá por ahí van a aumentar un poquito para que el Kansas City se sienta seguro de no querer renovarlo y con esto Alan Pulido que pasó por una muy larga lesión podría volver a Chivas donde pues seguramente vería su retiro o ya sería por lo menos uno de sus últimos clubes en este momento Alan Pulido tiene 32 años de edad y vámonos ya a cerrar esta información hablando de los mexicanos alrededor del mundo y arranquemos con César Montes que sigue surgiendo información alrededor de su tema recordemos que el español de Barcelona descendió y con este descenso están buscando qué hacer con sus activos más importantes uno de ellos es César Montes que firmó por 5 años con el equipo en este momento evalúan la situación pero parece que ya hay una oferta que podría convencerles es el Mallorca que lo quiere cedido y dispuesto a pagar su sueldo con esto el español de Barcelona pues prácticamente se desaría de la responsabilidad por un año y se lo dejarían al Mallorca en primera división de España para poder mantenerlo sobre esto surge más información y es que estando aquí en México habló Javier Aguirre sobre la transacción Javier Aguirre es el entrenador del Mallorca y bueno dijo que sí que él se lo pidió a la directiva y que la directiva le dijo que iban a ver qué podían hacer eso es lo que están pudiendo hacer negociar con el español sin embargo desde España desde el país ibérico los medios empiezan a hablar sobre las águilas de la América como un nuevo equipo para la llegada del mexicano y es que según informan estarían dispuestos a pagar 12 millones de dólares por hacerse con los servicios de César Montes a ver César hizo muchísimo para poder llegar a Europa se peleó con todo mundo enrayados para que lo dejaran salir fue todo un rollo y al final consiguió llegar al español de Barcelona ¿tú crees que apenas con un año o menos de un año de que eso haya pasado va a regresar a la Liga MX con América? yo honestamente lo veo muy difícil sin embargo ahí están los 12 millones que ya revisando el mercado local y viendo que van a pagar eso por el chiquete uno piensa ¿de veras van a pagar solo 12 por César Montes? luce difícil y al final este parámetro tan alto lo está poniendo precisamente rayados dentro de la Liga y todo eso hace que parezcan más cercanos que llegue al Mallorca a que regrese a nuestro país y el tema de Edson Álvarez con el Borussia Dortmund no es que se haya frenado es que simplemente está viviendo digámoslo así etapas complicadas ¿por qué? bueno pues porque después de que vieran que no eran tantos los equipos que se animaban por ir por Edson Álvarez han decidido bajar la oferta hasta 35 millones de euros es decir 5 millones menos de lo que estaban ofreciendo en un inicio sin embargo han salido ya los dos nombres de los equipos ingleses que quieren llevárselo primero lo del Chelsea no está descartado pero no es tan fácil que suceda por otro lado los dos nombres que sugieron es el del West Ham por un lado y el del Brentford por otro en el caso del Brentford no tienen competiciones europeas en el caso del West Ham estarán participando en la Europa League esto es importante porque Edson Álvarez quiere pelear en torneos internacionales y bueno pues eso lo acercaría más al West Ham aunque de inicio la posibilidad más alta la sigue teniendo el Borussia Dortmund el Bayern Munich tampoco es que se haya bajado de la carrera pero bueno pues no han hecho mucho y es que realmente el mercado en Europa apenas está empezando o por empezar porque muchos equipos siguen intentando aclarar sus temas financieros para poder contratar jugadores y cerrando este video vámonos con dos jugadores de selección mexicana dos jugadores importantísimos en el fútbol mexicano actual por un lado Guillermo Ochoa por otro lado el Chucky Lozano y tú dirás ¿por qué te hablo de los dos? bueno pues porque las posibilidades son sencillamente bajas de que sucedan por un lado Guillermo Ochoa podría ir al París Saint Germain ya que han preguntado por él pero bueno pues de inicio no parece nada indicar que los de París vayan a seguir en la negociación recordemos que Guillermo Ochoa no va a ir a ningún equipo en el que no le ofrezcan la titularidad en este momento él solo está para ser titular porque es lo que necesita si quiere llegar al 100% al Mundial que se jugará dentro de tres años y por otro lado bueno pues hablar acerca del Chucky Lozano que podría ir ni más ni menos que al Real Madrid esto surge a raíz de que recordemos Ancelotti fue quien se lo llevó al Napoli cuando Ancelotti salió del Napoli y se fue para Inglaterra dijeron que se iba el Chucky a Inglaterra ahora que Ancelotti llegó al Real Madrid se volvió a hablar del Chucky llegando al Madrid luego llega a otro mercado y se dice que el Madrid no quiere gastar mucho dinero y se encuentra en una crisis por lo cual intentarían ir por el Chucky Lozano eso es lo que se mueve allá en Europa pero no luce para nada sencillo que el Real Madrid esté interesado en el Chucky Lozano son varias las razones si es cierto llegaría de ser campeón en Italia si es cierto es un tipo que es reconocido mundialmente tras lo hecho contra Alemania pero también es cierto no es un tipo que mantenga este estatus que busca el Real Madrid con los jugadores que lleva entonces bueno pues Chucky luce difícil para el Real Madrid pero ya te digo este rumor nace desde Europa donde el mexicano aterrizaría en la capital española y hasta aquí este video espero que lo hayas disfrutado no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos generalmente en estos videos llega mucha gente fíjate que vista eres y fíjate cuántos likes hay seguramente me puedes ayudar si me dejas un like más y así podemos llegar a más gente el like es gratuito no te pido más que eso y bueno pues ahora sí nos vemos el día de mañana con mucho más hasta luego chau